¡Suscríbete! Y bueno gente para esto se necesita Instalar un mapa que por supuesto Ya se lo voy a dejar en la descripción Tanto como los links de los créditos respectivos del caso Porque ya saben que obviamente yo soy manquísimo Para hacer este tipo de cosas Y bueno el punto es que como les decía este es un mapa En el cual solamente lo tienen que descargar Que el link va a estar directo en la descripción Y que automáticamente lo salgan poniéndolo En la carpeta save que está dentro de la carpeta El punto minecraft y una vez que lo tengan ya hecho Van a tener esto así tal cual Como lo tengo yo Esta grandiosa máquina de comandos que es épica y enorme Y bueno seguro se estarán preguntando el por qué Esta grandiosa máquina de comandos que tengo hacia mi espalda Es demasiado enorme Bueno básicamente esto viene a ser como si fuese un modpack Pero en versión en truco de minecraft O truco de comandos por así decirlo En sí para que me entiendan bien Es un conjunto de trucos con comandos En solo una máquina comprimida por así decirlo Y bueno me he colocado aquí para que más o menos vean Lo enorme que es cuando estamos de cerca la máquina de comandos Es enorme la verdad O sea no se los puedo explicar lo enorme que es Pero bueno básicamente vienen una cantidad inmensa Pero inmensa de trucos de comandos Que está perfecta para hacer una serie survival Y creo que esta viene a ser perfecta para la serie survival Que estoy buscando hacer con comandos Y bueno si quieren que lo haga con este pack De trucos de comandos que tengo así a metrás Solamente déjenmelo saber en los comentarios Y su like la verdad eso vendría a ser indispensable Para que yo pueda hacer esta grandiosa serie Y bueno gente ya basta de charlatanería Vamos a pasar directamente a la acción Que viene a ser mostrarles uno por uno Lo que vienen a ser los nuevos mobs Que en total vendría a ser 20 nuevos mobs Como dice en el título Y para empezar como bien sabemos En la 1.11 y en la 1.11.2 Tenemos los siguientes mobs Por defecto El primero viene a ser el que es pacífico Que viene a ser la llama Bueno pacífico quien dice hasta que le comencemos a pegar Porque si no no se escupe El segundo viene a ser el Vindicator O el Vindicator como lo quieran decir Que viene a ser como que no se la verdad Son como que nuevas criaturas que aparecen En el área de hielo por así decirlo El siguiente es el Vex Que como que no entiendo más o menos que es Viene a ser como que un mini demonio por así Volador barra esqueletón La verdad no lo entiendo muy bien que cosa sería Y viene a ser el último Un esqueletón que bueno Viene a ser como que un esqueletón de hielo Por así decirlo Que está vestido como que para el hielo Y para la ocasión Y bueno básicamente en si son los 4 mobs Que por defecto vienen en esta versión Y aún nos faltaría 16 Que esos 16 lo encontramos En este cofre rico rico Que tengo en mi mismísima frente Bueno nada más entrar Tenemos los 16 huevos de spawn De los 16 nuevos mobs Tal cual podemos encontrar De un zombie enojadísimo Hasta un yeti O sea para que vean básicamente Lo que va a ser este video Que va a estar bastante pero bastante épico Y bueno como están viendo Ya estoy equipadísimo Hasta los mismísimos dientes Y bueno vamos a empezar Con un mob que está bastante épico Pero bueno Este va a ser como todos mis videos Que van a empezar De lo menos épico Hasta lo más épico Y bueno gente Ya para comenzar con el pie de derecho Vamos a empezar con un mob Bastante épico la verdad Y bueno este es llamado Angry Zombie Este tiene una posibilidad De spawnear en la tierra O en el grass Como lo querían decir De un 5% Tiene una vida aproximada De 40 corazones Y nos hace un daño Sin armadura Claro está De 6 corazones Y su habilidad principal Como están viendo Es que son Pero muy Pero muy rápido gente O sea Increíblemente rápidos Y lo principal que dropea Son Rotten Flesh O carne podría Como lo quieran decir Y tiene 3 ítems Que también dropea Que son Esmeralda Redstone En oro Y en iron Que bueno Estos ítems son bastante raros En cuanto a dropeo En cuanto a estos mobs Así que bueno Vamos a pasar al siguiente Y bueno gente En cuanto al siguiente mobs Que les voy a presentar Es llamado Aquarius O Aquarius Como lo quieran pronunciar Y bueno Este tiene la posibilidad De spawneo cerca al agua De un 25% Únicamente spawnea cerca al agua Bueno Tiene una vida de 5 corazones Aproximadamente Tiene un daño de 6 corazones Que nos hace a nosotros Y sus habilidades Como están viendo Es que nos ahoga Bajo la tierra Es un tanto extraño La verdad Pero como que Nos hace un hueco Bajo la tierra Y nos hunde Y pucha Eso nos baja Demasiado Pero demasiada vida Y otra habilidad Es que no se le puede ahogar Porque bueno Es obvio Se supone que es un monstruo O un mob De agua Y por lo tanto No se puede ahogar en agua Y bueno Aquí me acaba de matar Y bueno Tuve que ir nuevamente Por mi revancha Y esta vez Me parece Creo que ya ni me acuerdo Creo que esta vez Si lo maté Pero bueno Vamos a ver Bueno en cuanto lo matemos Nos va a dropear Todo tipo de peces Que existen Y en este caso Nos dropeó algo Que es un poco probable Que fueron los botes flippers Que nos trae Deathstrider Que son para Poder nadar más rápido Y eso me encanta Y bueno gente El siguiente mob Que nos trae épico Este grandioso truco de comandos Es uno llamado Asasino Y bueno Este tiene una probabilidad De salir de 5% Tiene una vida De 50 corazones Y nos puede hacer daño Hasta 7 corazones Bueno Una de sus habilidades principales Es esa De desaparecer Con un mito ninja Y también De pegar con la espada Y con un arco Hasta la vez Podría ser Y bueno Una de sus dropeos principales Es su armadura misma Y una que no es tan común Es que ahorita La vamos a pasar a ver Es que nos puede dar Hasta su misma katana Que la estamos viendo Que tiene un gran daño Ah y es épica El siguiente mob Es llamado Blight Tiene una posibilidad De espabonear Únicamente en la nieve De un 2.5% Tiene una gran vida De 2000 Tiene un daño Que nos puede hacer De 8 Una debilidad Importante para el Es de la TNT Si le explotamos TNT Le podemos hacer Una aproximada De 700 de daño Es increíble El daño que le podemos hacer Una de sus habilidades principales Como ya vieron Es de Lentear a los jugadores Y que aparece Skeletons También en plan random Y bueno Tenga mucho cuidado A la hora de explotar TNT cerca A él Porque a la hora de dropear Él puede dropear Una varita El cual se llama Blight Staff Que ahorita vamos a ver Cuál es Pero bueno La verdad me costó bastante En conseguir matar Y que me aparezca la varita No es muy común Que nos salga Pero bueno Al final lo pude lograr Y me salió todo bien Y todo correcto Aunque la verdad Es bastante fuerte No se deja matar Muy fácil Que digamos Pero bueno Sin más lo pude conseguir Y como estamos viendo Me salió la varita Que la verdad Está bastante genial Y mira todo lo que nos trae Esta épica Y bueno gente En cuanto a la funcionalidad De esta gran varita épica Que nos trae Este grandioso mob Bueno básicamente Es lo que hace Nos hace invencible Prácticamente con esta cantidad De zombies Que nos están pegando A la vez Prácticamente con lo que me dan No me bajan nada Y bueno gente En cuanto al siguiente mob Es llamado Das Brood Este tiene una posibilidad De spawnear Bueno básicamente Spawnear en las cuevas A partir de la capa 30 Hacia abajo De un 5% Bueno tiene una vida Aproximadamente de 15 Y un daño de 12 Que nos puede hacer Y bueno Aparecen de manadas de 4 Bueno la habilidad Que son rapidísimos La verdad Y como ven Bajan Un huevo La verdad Porque son 4 Y pegan básicamente Cada uno Con 12 daños Y imagínense Es una auténtica barbaridad De daño Pero bueno Básicamente aquí Ya vengo por mi revanche Y vengo con ganas De matarlos a todos Y bueno es lo que hago Y como ven Este monstruo Dropea En ojos fermentados De areña Bueno gente El siguiente mob épico Que nos trae este grandioso Truco de comandos Es el endermenas Creo que así se pronuncia Creo yo Bueno tiene una probabilidad De spawnear De 1.5 En el grass Únicamente en el grass O el pasto Como lo querías decir Tiene una vida De 60 Tiene un daño de 7 Que nos hace sin armadura Obviamente Y sus habilidades principales La primera Es que te transporta En a ti Cerca de mobs Ya sean zombies Esqueletons O creepers Eléctricos también Para que te puedan matar Obviamente Bueno Si se encuentran Aldeanos También los envenena No se porque Se los agarra también Con ellos Pero bueno en fin Lleva un bloque de hielo Muy curioso esto Porque eso hace Para que pueda apagar Las antorchas Que nosotros pongamos Endropea Enderpearls Al igual que los endermans Tal cual Y una información extra Es que estos endermans Son neutrales Tal cual Es decir que no te atacan Hasta que tu los ataques Y ya Bueno gente El siguiente mob épico Que tenemos es el llamado Mago Bueno este tiene una posibilidad De spawna de 5% En lugares de piedra Como esta Tiene una vida De 150 Un daño de 6 Tiene habilidades Tal cuales Como olas de fuego Lanza en plan así Olas porque si De fuego Bueno lanza Fuegos artificiales Puede sanar mobs Que estén cercanos a ellos Como estamos viendo En levita entidades O también Podría decir que Spawna de estos tipos De zombies Que ahorita no me acuerdo Como se llaman Y también Algo muy importante Es que rompe bloques Y otra cosa Es que baja un chingo La verdad Pero lo bueno Es que tiene poca vida Y en este caso Va a morir muy rápidamente Como vamos a ver a continuación Y algo que nos dropea Es la varita de mago O la varita mágica De mago Como lo quieras decir En este caso Es tal cual Como estamos viendo Y es bastante genial Y épica la verdad Bueno gente El siguiente mob Que tenemos Es llamado The nether knight Y bueno Este tiene una probabilidad De 3% De salir En el Únicamente En el nether En la vida No se sabe En el daño Tampoco No se sabe Bueno en si Los creadores No quieren decir Porque no se les pega La gana Estos datos Pero bueno En cuanto a las habilidades Como estamos viendo Tiene dog pack Tiene la habilidad De lanzar rayos Y nos quema De por si Con los rayos en si Y a la hora De matarlo Bueno esta va a ser La primera matada Que le vamos a dar Y no nos dio nada Básicamente nos dio Únicamente experiencia Pero ya en la segunda matada Que no me resigné Fui a por ello Y nos da Una varita Que se llama La varita Del nether knight Y bueno Aquí me pongo A juguetear un poco Con la varita Y la verdad Con lo que trae Está bastante épica Para usarla en suria En este caso La uso Y esto es lo que hace Está bastante épico Y genial Bueno el siguiente Es el llamado ogro Este tiene una probabilidad De spawneo En el grass De un 2.5% Tiene una vida De 100 Más un 10 De armor Tiene un daño De 10 Que nos puede llegar a hacer En la habilidad principal De estos Que son pésimos Para nadar O para estar en el lago En si ni se mueven Cuando lo ponemos en el lago Eso me olvidé De poner en el clip Y una de sus habilidades Principales Como vamos a ver ahorita Es de destruir Todo tipo de bloques Como hemos visto ahorita Tiene knockback A la hora de atacar Tiene resistencia Y como ya hemos visto Hace un momento Que salta super alto Y bueno A la hora de matar Nos puede soltar Desde un rotten flesh Que quiere decir Una carne podría de zombie Hasta oro Que eso está bastante genial La verdad Pero bueno Esta vez nos solta oro Y eso me encantó La verdad Y bueno gente En esta ocasión Tenemos a dos hermanos Al parecer son orcos Bueno En la parte de la izquierda Se encuentra uno Llamado magra Y en la derecha Que es altarins Es llamado torgan Bueno Estos dos tienen Probabilidades fauneos Iguales de 1.5 En el grass O en el pasto Como lo quieran decir En este caso El magra Tiene una vida de 70 Tiene mucho daño En debilidad Es el agua principal Su debilidad Como ven Es lentísimo En el agua Sus habilidades principales Como vamos a ver ahorita Son de espinas Que estoy atacándole Con unas flechas ricas Ricas Y me estoy haciendo daño Yo mismo Y al salir del agua Como van a ver ahorita Son demasiado rápidos Esas son sus principales habilidades Y puede dropear Desde huesos Hasta Bueno Que lo vamos a ver ahorita Hasta carne de cerdo Que lo vamos a ver ahorita En el siguiente clip Y hasta Que lo que me parece Más genial de todo Es que ahorita va a pasar Es que Mira como ven Es demasiado fuerte O sea Tienen más vida Que su hermano Su hermano ahorita Vamos a pasar con ellos Pero este lanza Una esmeralda O sea Genial Bueno en el caso De su hermano Que es Torgam Tiene una vida De 40 También hace mucho daño Sus habilidades principales También son Es que Rápido Salta alto Y dropea huesos Hasta una esmeralda También Y se recomienda Matar primero A su hermano Llamado Magra Bueno gente El siguiente mob Épico que tenemos Es llamado Skidder O Skidder Como lo quieran decir Es un tanto extraño La verdad Pero bueno Me encanta también Bueno este tiene una probabilidad De spawnear de 3% En la arena La vida No se sabe La verdad Tiene un daño Que nos puede ser De hasta 8 La debilidad principal Es que puede morir Apenas En ese choque O se le cruce en su camino Un bloque de oro Es un tanto extraño Pero bueno Así lo han puesto Los creadores De este lindísimo mob Pero bueno Que se le va a hacer Es así Creo que no se le puede matar Con espadas Porque lo estuve intentando Por media hora Y no se pudo la verdad Hasta que le puse Un bloque de oro Que lo vamos a ver También en este clip Y llegó a morir En este caso Se me estaban llenos Hasta spawneé 2 Y ninguno venía hacia mi Pero bueno Hasta que tuve que hacer Una trampilla Por así decirlo Para que caigan Si o si En el bloque de oro Y puedan morir Pero bueno Una de sus habilidades Es de ser muy rápidos Saltan muy alto Y no recibe daño Por pociones Que podamos lanzarles nosotros Así que bueno Ahorita Estoy esperando Como están viendo Que me venga a atacar El desgraciado No quiere venir a atacarme Le pongo la trampa De los bloques de oro Y aún así no viene Y bueno Hasta me cansé Y decidí poner algo así Para que sea así o así Muera Y a la hora que Que se mueve mi cámara En esta ocasión Lo veo que se murió Aparece ese movimiento Se chocó con un bloque de oro Y nos dropeó La varita de skitter Que es lo único Que nos dropea Este lindísimo Que la verdad Me encanta su Su movimientos Y todo O sea está bastante genial Y bueno Como ven aquí Lo comienzo a probar Y nos da básicamente Todos los poderes Que tiene el mismísimo monstruo O el mob Como lo quiere decir No bueno De saltar muy alto Y de correr demasiado rápido Así que la verdad Está bastantemente épico Bueno bueno gente Para subir ya más La valla de la epicidad De este grandioso video Les traigo un mob Que está bastante épico La verdad El cual es llamado Vampiro Y bueno Este tiene una probabilidad De spawneado En zonas como estas De piedra De un 4% Tal cual Tiene una vida Cuando está convertido En vampiro Que es invencible Y cuando ya está En modo Murciélago Por decirlo Tiene una vida De 50 Hace un daño De 8 aproximadamente Su debilidad principal Es cuando Está en murciélago Ahí se le puede bajar La vida Si es que está En modo vampiro No se le puede bajar Es invencible Como ya lo dije Y bueno Sus habilidades principales Es que es muy rápido Es muy movidizo Por así decirlo Es muy difícil de dar Y estoy intentando Matarlo con espadas Y con flechas Y es prácticamente imposible Porque se mueve mucho Por lo mismo que es un murciélago Sin más Y bueno Y su otra habilidad Es que te pega el poder De Wither Que eso Si es que no estás bien equipado Y no estás con mucha comida Te baja muchísima vida La verdad Así que bueno En esta ocasión Intenté matarlo Con la varita esta de fuego Que hemos ganado Con los anteriores mobs Y bueno Tampoco pude Se me rompió antes de tiempo En este caso Me lo encontré En una cueva Y decidí matarlo A ver si podía con la varita En esta vez Utilicé solamente una vez la varita Y comencé a darle espadas A ver si es que alguno colaba Y al final si pude Y nos dropeó Un colmido de vampiro Que hasta el momento La verdad Ni yo sé para qué sirve Creo que es para hacer Algún crafteo Dentro del mismo pack De trucos de mob Pero no lo sé La verdad Y bueno gente El siguiente mob épico Que les traigo el día de hoy Es uno llamado Wanderer O como yo le digo El fantasmita Como lo quieran decir Vaya en fin Y bueno Este tiene una probabilidad Spawner de 8% En zonas de cueva A partir de la capa 30 Hacia abajo Bueno este tiene una vida De 100 Nos puede hacer un daño De 8 corazones En las habilidades principales Como están viendo Es que te ciega Y debilita a todo aquel Que esté cerca No solo a nosotros Eso me parece bastante genial La verdad En cuanto a un monstruo Vaya en Minecraft O un mob Como lo quiera decir Y algo que me parece Bastante difícil Que nos da el mismo monstruo Bueno como habilidad Vaya que tiene Es que nos da fatiga Para eliminar Y eso no solo Nos sirve para No poder eliminar Sino que tampoco Le podemos pegar Como están viendo Tengo en debilidad Para todo Y no le puedo bajar Ningún corazón Así que bueno Esta ocasión creo Me parece que muero Si no me equivoco Yo creo que si Porque bueno Me parece Bárbaro Una barbaridad Todo lo que te pega Todas las habilidades Que tiene este mob Está bastante fuerte La verdad Encima un zombie Que se cuela Y bueno Me resulta que me matan Bueno esta vez Me voy por mi revancha Y cojo un cubo de leche Y bueno Y decido matarlo así Y bueno Esta vez lo mato Y me dropeo Una pólvora tal cual Bueno gente El siguiente mob Que les traigo Es una especie De murciélago fantasma Bueno Es llamado En este truco Como Wisp Tiene una probabilidad De spawnar De 4% En zonas de piedra Tal cual como esta La vida no se sabe Aún es secreta Por así decirlo Nos puede llegar a ser Un daño de 8 corazones Por golpe En la habilidad Principal de este mob Es en la varita del mago En las habilidades principales Como ya vieron Que es que nos envenena O en si envenena Todo aquel que esté cerca En uno de sus ataques En que hace Desconfortos artificiales Como se ha visto Aparece flechas También por encima De nosotros Que para que luego Nos caiga Y nos haga mucho daño Bueno Como decía En este hay que matarlo Principalmente Con la varita del mago Porque si lo matamos Con espada O flechas En como que va a ser Muy difícil Porque como ya vieron Es muy escurridizo Se mueve por todos sitios Y como ven acá Lo acaba de matar Con la mismísima varita del mago Y bueno Nos suelta De 1 a 3 Rílicas oscuras Esto básicamente sirve Para poder usar Las varitas mágicas Y que no se gaste Muy rápido Y bueno gente Ya para terminar Con broche Ahora este grandioso video Les traigo el último Mob épico Que el día de hoy Y bueno Este es llamado Yeti Y bueno Este tiene una probabilidad De spawneo De 7.5 En zonas de nieve Tal cual como estas Este tiene una vida De 50 Hace un daño Aproximadamente De 10 Cuando nos pega Sin armadura Obviamente Bueno Sus habilidades principales Como están viendo Nos manda Pero a volar Hasta la china Posiblemente Y es que también Salta alto Y cuando salta Si es que estamos cerca También nos hace Un daño peculiar La verdad Pero bueno A la hora que lo matamos Nos dropea Lo más común Es que nos dropee Snowball como se ve Y lo más raro Es que nos dropee Desde hierro O hasta oro Así que bueno Sin más Vamos a pasar a la despide De este grandioso video Y nos vemos Ahorita mismo Y bueno gente Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado El video truqueo Que les traje el día de hoy De como añadir al minecraft Totalmente vanilla 16 nuevos mobs Totalmente épicos Como ya lo acaban de ver Y bueno Sin más Espero que me dejen su apoyo Espero que me dejen su like Espero que lo comparten Con sus amigos Espero que si no están suscritos Se suscriban Para más contenido Parecido a este Y bueno Sin más Yo soy Peluca96 Espero que vayan a la descripción Para que vean Todos los créditos del caso Porque este es un Mopack De la maravilla Espero que les haya gustado Como digo Y bueno Sin más Yo soy Peluca96 Y nos vemos Hasta el próximo Videito Bye bye Chao Chao